Paco Gabriel, ¿te duele esto? ¿Y qué? ¿De Cruz Azul? ¿Y qué? ¿Por qué? La cabeza. ¿Sabes qué pasa? Yo entiendo que la afición se queje, se moleste, esté triste, en algunos casos hasta las lágrimas, que además me parece que no son lágrimas de cocodrilo, son lágrimas reales. Yo entiendo que Hermosillo exponga un punto de vista, quizás no es la forma, la manera, pero tiene, me parece, la calidad moral, la autoridad para hablar sobre Cruz Azul. Pero después, cualquiera se sube al barco para hablar de Cruz Azul, ¿no? O sea, vamos a hablar de Cruz Azul, yo voy, ¿no? Y entonces yo hablo y yo digo y, perdón. ¿Para bien o para mal, dice usted? No, 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 no. Hay mucha gente que se sube al barco para hablar de Cruz Azul y les encanta hablar de Cruz Azul cuando no tienen ni idea, ni idea de lo que es Cruz Azul, ni idea del por qué las cosas están mal en Cruz Azul. A mí, claro que me duele, claro que me duele que lleve 20 años una institución como Cruz Azul sin ganar un título. Me duele que lleguen refuerzos que no merecen estar en Cruz Azul. Me duele que lleguen técnicos que no han sido capaces de revertir la situación. Claro que me duele. Ahora, creo que hay gente a la que no le molesta, a la que no le duele, a la que no le incomoda, pero aparecen para hablar de Cruz Azul. Porque los viste, porque les gusta aparecer, porque les gusta salir en televisión, porque les gusta criticar por criticar y no tienen ni idea de lo que hablan. ¿Alguien particular? No tienen ni idea de lo que hablan. Este señor que salió ahí, ¿quién es? El consultor Álvaro Gordova. Sí, perdón. Con una autoridad hablando de Cruz Azul, no tienen ni idea de lo que está hablando. Es un experto, hablaba de la imagen de la marca de Cruz Azul. Tiene que ver la imagen con Cruz Azul. Está devaluada. Después se fue a más allá, ¿no? Fue a más allá y... Es un tema complejo, pues. No, pero no, no, no. Zapatero a tus zapatos. Habría que diferenciar bien la marca, ¿eh? Sí, no, no, por favor. No, bueno, te voy a decir una cosa, es el tema deportivo y otra es la marca. La cementera, ok, pero bueno, se refiere al tema deportivo, ¿no? Sí. Profesor Mario Carrillo, ¿qué le parece todo eso de Cruz Azul? ¿Le duele a usted también? No, lo explicó muy bien. Paco lo explicó muy bien. Yo en lo participé en Cruz Azul. Me fue muy bien en Cruz Azul. Es una tremenda institución. Yo creo que está más cerca ahora de lo mejor. Ya la... Ustedes se equivocaron demasiado. Yo creo que ahora... Espérame, ya no tienen margen de equivocación porque acabo de ver las estadísticas del descenso. Ya nada más está. Ahí está la estadística del descenso. Ya no hay margen de equivocación. Lugar catorce. Ahora, se van a equivocar lo menos posible en todo. Lugar catorce. Que si Lobos empieza a ganar... Pero espérate. ¡Fum! Bajan esos. Pero... Ojalá. O sea, señor Pedro, si Lobos tiene cinco hectáreas consecutivas... ¿Dónde firmo? No oculta sus intereses usted, ¿eh? No, mi cariño, mi cariño. Y mi respeto y cariño por mi hijo. Este... No, pero digo yo que hoy en día Cruz Azul... Te emocionas, te emocionas, papá. No, no, no. El tema de sus objetivos ha cambiado mucho de años anteriores. Claro. Ahora, el objetivo de Cruz Azul tiene que ser calificar. Imagínate, ya no. Sumar puntos, Rafa. Sumar puntos. Sumar puntos. Pero seis torneos sin calificar. Yo creo que ahí está el... Sí, pero si calificas, sumaste puntos. Está el ejemplo del Guadalajara. Yo creo que es un buen ejemplo para Cruz Azul. Tienen problemas de descenso. Estaban en la misma situación. De repente se hablaba que tenían que ganar, tenían que ser campeones, tenían que calificar. Yo creo que ahorita la prioridad de Cruz Azul, en mi opinión, es atacar el tema del descenso, sumar puntos, generar nuevamente una estabilidad que hoy en día no tiene. Es un peso muy grande. O sea, doble peso. La loza del problema del descenso y, por supuesto, de calificar, de ser campeón. Pero tendrán que trabajar muchísimo en lo mental, sacar ese peso de la... o ese momento de la calificación, de título, preocupar en sumar puntos, ir nuevamente funcionando a nivel colectivo y seguramente en una inercia natural y normal, como pasa con los equipos, aspirar a cosas importantes. Digo, el ejemplo del Guadalajara ahí sí... Volverse un equipo ganador. O sea, ¿cómo sales del problema del descenso? Sumando puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo consigues una calificación? Sumando puntos. Pero prioridades, Rafa. No, no, no. Si tú... Ahorita ese cruzazo va a empezar a ver, no, vamos a tener... Tenemos que ser campeón. Tenemos que calificar. Yo creo... Acuérdese en Guadalajara que también hubo una época que vivió ese tipo de problema. Si platicaba más en calificar... Si te apegas al sistema benébolo que dice, no, hombre, sabes que aunque arranquemos mal, se combinan tres, cuatro resultados y nos metemos en la liguilla... Si el primer torneo tiene el objetivo de hacer más de 22 puntos. Tampoco, que vaya de la mano, de que empiece a recuperar algo que ya empezó, ¿eh? Ya empezó. A mí me parece que este último torneo, sobre todo de la segunda parte al final, Cruz Azul fue mejorando en lo futbolístico y creo que en ese camino seguramente sí se va la recuperación. Bien. ¿Qué está haciendo Cruz Azul? Ya ahí está Chivas campeón, ¿eh? ¿Qué está haciendo América? ¿Qué está haciendo Cruz Azul? ¿Qué está haciendo Pumas? ¿Qué están haciendo los llamados grandes? No, no, y síguele. Y Monterey, y León, y Coluca. ¿Qué están haciendo, eh? Juana, Pacuca. ¿Qué están haciendo? Porque es competitivo el torneo, ¿no? A mí sí. Fuerzas básicas, identidad, muchas cosas que Cruz Azul también, hay que decir, ha perdido, ¿eh? Muchísimo eso, por favor. No, 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 no.